¿Cuál es el color de tu ropa enteriada? ¡Mentira! ¿Por qué te viste? Tengo miedo porque te viste. Me siento desnuda. ¿De dónde eres? Colombia. Ah, tenía que ser. ¿Por qué? ¿No nos hemos conocido antes? No, desafortunadamente no. Desafortunadamente no. Ay, no grabes eso. No. No, ¿y por qué tan feliz por eso? No, es risa en el pie. Voy a intentar adivinar algo que nadie puede saber. ¿Va? Ya me van a quemar aquí. Una cosa que no pudiera saber es... Una cosa, algo tan personal que tal vez ni tú sabes. A ver. A ver. A ver. Te pusiste bien anal, hiciste... Me hiciste bien anal, güey. Y terminaste con Johnny. Y dijiste que no lo ibas a ver. Juan. Casi, por ahí. Por ahí. Pero una cosa que yo verdaderamente no pudiera saber es el color de tu ropa interior actual. Ah, ya ves, es cierto. Por. Por. Ok. Vámonos. ¿Saben eso? Sí. Oh, ¿saben? Sí. Oh, mierda. Oh, ¿saben? Sí. Oh, sí. Oh, oh, oh. Oh, 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 my God. I hate to be rude, but you guys gotta invite me. ¿Qué tal cine traigo? ¿Qué tal? Uy, uy, qué tal. Imagínate. Imagínate. Me imagino. ¿Cuál es el color de tu ropa interior? Lila. Sí, un día. Sí. Ok. Sí. Estoy muy chingada. El color es muy similar al color de tus zapatos, que es un color de... Rosa. Rosa, justamente. Ay, no. Prueba. Sí lo es. Es rosa. Qué cejas, ¿eh? Qué cejas. Tienes los zapatos blancos, los jeans azules, claramente, la camisa blanca, pero yo creo que tu color de ropa interior se parece a algo que tienes puesto. ¿Cuál es el color? Ya lo escribí aquí. ¿Me puedes decir? Lila. Lila. Lila, justamente. Vaya. ¿Por qué? Ay, qué bien, qué bien. Digo, no me los vas a sacar. No. Vas a comprobar, pero sí. Pero quita la mano de la pistola, carajo. No mames. El color de tu ropa interior es... Negra. Negro. Muy bien, Poli, muy bien. Véngase para acá. Ahora sí, saca la mano de la pistola. No sé. No, bueno. No, bueno. Ay. ¿Pura? No mames. ¿Cómo? No, bueno. Ahora tienes que mostrarles. Estoy enamorada. Estoy tan curiosa de cómo lo hiciste. Estoy diciendo que eres bueno a leer a gente, pero... ¿Underwear? ¿Cómo piensas eso? No sé. ¿Morado? Murado. No mames. Wow. Super. Muchas gracias. Es como un color de ropa interior. No es un color fácil. ¿Puedes decirlo? No sé, peluche a los paredes. Tengo miedo. Verde olivo. No vas a ver, pero no sé cómo. No hay manera. No, es así. Es como si va a decir, yo paro, yo paro, güey. No va a ver, cállate. No hay manera. No, güey. No hay manera. No, no. Voy a, voy a. Voy a chupar. ¿De mon tequila? Me lo has visto, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo te lo he visto, mujer? ¿Qué? ¿Qué? No, ya. ¿Cómo hiciste eso? Te pudiera decir, pero luego te tuviera que... Y no quiero hacer eso. Mátame. Oye, un placer. Un placer. Nos vemos. Mira. Güey, vas a ver el número de NIP, güey. Ya se lo sabe. Quiero que pienses justamente en el número de NIP. No, ya no. A ver, adivina nuestros instas. Pornhub.